Y para todos mis amigos que tienen la dura tarea de seducir a una mujer, a continuación te doy 10 leyes para impresionar a una mujer. El sitio lenguajecorporal.org, especializado en la comunicación no verbal, le dedico a los hombres un ranking con las leyes fundamentales de la primera impresión. Chicos, hay que tomarlo en cuenta. En primer lugar, inicia la plática. No es que te queramos meter presión, pero los primeros 3 minutos son decisivos en un encuentro. Así que si ella no es muy conservadora, toma la iniciativa. Puede sugerir un tema que pueda ser de interés general, como el trabajo o qué tipo de cine le gusta. Si apenas se conocen, hay 3 tópicos prohibidos. La política, la religión y tus fanatismos deportivos. 2. No olvides momentos y fechas importantes. Siempre en la primera cita, las mujeres damos la información que consideramos más importante en nuestra vida, sobre la familia, el trabajo y lo que nos gusta hacer. Si quieres que la relación prospere, te conviene recordar cada uno de esos detalles. Para nosotras es fundamental. 3. Fíjate siempre en tu postura. Por nervios o porque te sientes en confianza, tu postura puede resentirse y parecer que te estás cayendo de la silla. Esto proyectará desinterés hacia la mujer, así que mejor mantente bien apoyado en el respaldo. 4. No te vendas. No hables demasiado de tus logros, de lo que ganas, del auto que te compraste o de lo excelente que te va en el trabajo. Eso arruinará tu imagen con rapidez. A las mujeres no nos gusta que nos digan lo que tienen. En todo caso, nos pueden decir a lo que aspiran. 5. Relájate y goza. No pienses en lo que pueda ocurrir después de la cita o qué imagen va a tener ella de ti. Solo concéntrate en el momento y trata de pasarla bien. Muéstrate auténtico y al natural. 6. Modera tu sonrisa. Es bueno mostrarse sonriente, pero es malo abusar de la sonrisa. Si las mujeres somos complicadas, si exageras en sonreír, te verás absolutamente falso. 7. Siempre de buen humor. El macho rudo ya fue. Ahora las mujeres preferimos a los hombres agradables, sociales, que se muestran como buenos compañeros. Así que, aunque el mozo derrame un trago en la mesa, conserva la calma. 8. No cambies tu forma de hablar. Algunos hombres, para impresionarnos, usan un vocabulario complejo o se muestran en pose, con una actitud que no va con su personalidad. Hay que tener en cuenta que las mujeres no somos fáciles de engañar. Nos damos cuenta de que estás fingiendo. 9. Toda tu atención en ella. Apaga el teléfono y evita distraerte con el entorno. 10. Mejor mírala, escúchala y muestra interés en ella. Si logras enfocarte en lo que te está diciendo, tu éxito es casi asegurado. Eso es lo que toda chica busca. 10. Marca el final. El misterio es un factor importante en las primeras citas, por eso, para terminar un encuentro, no esperes a que se enfríe. Si ves que ya muestra señales de estar cansada, que puede estarlo aunque la haya pasado genial, es momento de finalizar. Déjala con ganas de verte de nuevo. Y bueno, bien amigos de Plano Informativo, tomen esto en cuenta para la primera cita. Yo soy Edna Hernández y los invito a visitar nuestra página www.planoinformativo.com Conéctense con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y no olviden suscribirse a este, nuestro canal de YouTube.